y esto empezó bastante raro aquí la amiga se disfrazó de nuestro amigo el tigre de los complex de helox y la verdad es que esto se ve bastante raro no les voy a mentir empezamos con un 10 de 10 aquí definitivamente saludos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo como ya como quien dice es tradición hoy tenemos nuestro especial de halloween los mejores disfraces para este año miren esto disfraz tuvo de buscando a nemo aunque así lo hicieron interesante pero les iba diciendo que aquí están representando el carácter más odiado que yo creo que existió en el mundo bueno para que otra la podemos ver a la amiga quien más que ustedes cuando veía esta película simplemente quería agarrar esta chamaca y hacer cosas que no puedo decir por aquí o que empezamos con la creatividad y aquí miren esto padre mío como rayos uno llega una idea como esta miren y de la cabeza por aquí debajo increíble la verdad nuevamente y este 10 en creatividad este vídeo estar bueno hoy ya lo veo miren hablando de creatividad miren esto dios mío definitivamente uno de mis disfraces favoritos literalmente una de las formas más creativas que yo me encuentro que no puede hacer un disfraz ni siquiera me puedo imaginar las horas de trabajo que se toma hacer algo como esto aunque él es un enchonfle wow para ser sincero ni siquiera sabía que algo como esto es posible tiene un botón por aquí donde prende esto no tengo ni idea pero es lo más fabuloso literal que he visto en toda mi vida si los otros fueron un 10 de 10 este es como un 50 de 10 punto de vista tú y tu marido novio se visten de white chicks quien más conoce esta película vamos a ver que amiga dónde está el adiós mío adiós mío definitivamente donde vayan todo el mundo habla del disfraz de ellos dos no les voy a mentir esto se ve como bastante raro y más de él como que da hasta miedo pero bueno pega bien con halloween no y más y homero sin son como que tienen que hacerlo de revés no muy creativo pero nuevamente esto como que da miedo padre me imagínense ver esto a las 3 de la mañana nueva fobia tengo yo la chelendrina esto no oye chavo ni siquiera sé qué decir estoy impresionado aquí mi infancia literalmente en un tiktok no definitivamente si algún día llego a disfrazarme junto a mi pareja este va a ser spiderman spiderman ha cambiado mucho vamos a dejarlo ahí ok hey arnold jajaja ok ok porque así porque rayos así o sea no podía ser el arnold y ella la chica he visto cosas raras en mi vida esta definitivamente está bien alta en esas cosas que he visto un clásico del año pasado por si no se acuerdan y vale la pena ponerlo otra vez definitivamente padre mío sabes que el disfraz es bueno cuando aún sabiendo que es un disfraz te da miedo yo usando este disfraz tuviera miedo esto debe demasiado real dios mío seguro que el amigo trabaja en la industria de películas no de series seguro trabajaba en walking dead y se buscó una que en esta ocasión un disfraz para embarazada la amiga mínimo le faltan como dos días ya el grinch o bastante bien la verdad y no había pensado cualquier embarazada se puede disfrazar de santa claus no y nos dejo esta la actitud de la amiga aunque ya casi ni puede respirar como vemos está en movimiento esa es la actitud amiga mucha suerte con tu embarazo ok ok ya se están pasando en verdad en verdad mi gente no sé qué decirles el problema es que todos están tan genial y cada vez que veo un próximo pienso que es el mejor de todos se fue con todo el amiguito aquí pero en creatividad nuevamente que un 10 de 10 solamente tenía que irse con algo más clásico como los celtics no los retos no uno para mis fanáticos aquí del anime quien conoce hunter ex hunter conoce esta escena legendario literal me siento como un niño viendo esto la verdad me encanta si los últimos han sido como fue que dije 10 de 10 50 50 le doy un millón de un millón a este miren es que lo puede ver un poco pero miren no 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 o sea si no no se fija bien literal que no ven nada tocas la puerta que el que abra se cae con todo me encanta me encanta me encanta y me encanta suena como un disco rayado ya pero que en verdad está perfecto el vídeo y díganme que no porque la amiga estaba en una competencia de 100 dólares o sea el que ganara se ganaba 100 dólares y vamos a ver qué hizo no me digan que están tratando de hacer un cosplay de esta amiga de bop esponja por aquí les dejo una foto denle sus 100 dólares por favor es que ni siquiera tengo que ver los demás creo que nadie ha llegado de una creatividad como esta por aquí padre mío miren esto un pequeño erizo ah nuevamente también estaba en un concurso de disfraces espero que el amigo se haya llevado todo creo que voy a morir de ternura hoy aquí esto lo conozco esto lo conozco jenova adiós mío literal que en el primer segundo de verlo ya me sonaba una de las mejores películas como es que se llama en español no sé exactamente déjeme sobre los comentarios por favor amigo meme correcto por favor por aquí mira no sé qué pensar no sé si da miedo o si se ve totalmente inofensivo halloween en la escuela aquí vienen con los minions no perfecto literal ah ok me gusta este también mira viene la clase completa muy buena idea muy muy buena idea pero el mvp 100% tiene que ser este amigo el profesor cosplay perfecto diría yo disfraz perfecto para una familia de 3 mil y un grito está muy granita vamos a ver a pedro pica piedra y su familia así sí tengo que decir nuevamente me encanta cuando tengo mi hijo quizás wilma y pedro pica piedra no recuerdo cómo se llama la niña las chicas solamente quieren que halloween sea permanente bueno yo no quiero que sea permanente pero el disfraz de ella está uno a tengo que decir me encanta como la calidad del vídeo también no se ve como nuevamente sacado de una película como rayos esto es creativo padre mío hasta como raro se ve no como que deja uno tonto aquí quiero que hagan un ranking que saquen los cinco mejores clips en tu opinión me da saberlo en los comentarios me pone de 1 al 5 cuál fue el mejor estará difícil están toditos buenísimos este costum o sea de murciélago aunque esto nuevamente se ve bastante bien no se ve como bastante real esto parece como si fuera piel aquí debajo mis respetos para esta amiga porque yo de verdad que no podría me encanta el nivel de detalle me encanta el maquillaje que se puso hasta los lentes de contacto tengan bien aunque no sé si la amiga es una artista no sé de qué vale pero bueno y este dice se convirtieron en hongos los pobres perritos lo ponen siempre a todo aquí y la cara de él creo que lo refleja pero hermoso nuevamente una vaca muy interesante ok cambió a vaca bueno esto me fue un poquito rápido me gusta más el primero tengo que ser sincero viene como más creativo no de verdad que quieren que yo me muera de ternura hoy aquí estamos con Ash Ketchum con Misty y con nuestro bebécito Pikachu aquí perfecto perfecto me encanta la ropa de los padres aquí en especial la de Misty queda como perfectamente igualita se parece leemos nuevamente nadie se da cuenta lo feo que es mi calabaza cuando prenda la luz miren mi gente el que de verdad crea que esto va a estar feo está viviendo un mundo de ilusiones pero vamos a ver vamos a ver que tan bien queda esto como rayos esto es posible de verdad que no tengo ni idea aquí en verdad me han dado sin palabras ni siquiera hace que decir aquí pillan si esto se ve genial guau aquí el disfraz por si tienes niños gemelos tiene como uno de estos perritos que son más largos en verdad no entiendo la anatomía de estos perros como alargados no Tim Carmel no? que tierna tu como hombre si ves algo como esto como no te vas a enamorar oh dios disfraces para hacer la Ickle de helloween Furby mmm ok raro pero se ve bien los pitufos a dios mío el Lorox bueno creo que de estos el Furby y luego los pitufos serían los mejores oh avatar ant en verdad en verdad en verdad ni siquiera necesitaba la máscara simplemente andaba con este flow y era uno de los monjes en avatar me gusta este también a ver a mi amigo unas botas bastante gigantes ok esto viene un samurai quizás mi madre el amigo ahora seguro como que mide dos metros y algo o el monkey king ok esto está genial nuevamente imagino incluso que se ve más impresionante aún si lo ves en vida real es el mejor costume ever vamos a ver el mejor de todos los tiempos le damos a programas y dios mío que accesorios y quien no lo conoce paint donde uno duraba horas y horas dibujando perfecto todo aquel que nació en los 90 en los 80 va a conocer esto está bastante genial no sé si el mejor pero está muy genial aquí tenemos otra pokémon a charman de interesante o lo tiene todo solamente falta volvazón ok ok tengo que decir amiga nuevamente 10 de 10 y son todos este 10 es que están geniales todos ok porque amigo la verdad es que ni siquiera sé qué decir aquí mi gente no entiendo por qué solamente falta que se pongan aquí arriba también ok amigas supongo que ven por regla aquí para el suspenso y ha vuelto ok la verdad es que no está nada mal lo que no entiendo por qué no terminarse la cara completa arriba bueno se ve bien lo dejamos ahí como rayos espero que esto no sea una real porque si no lleva como como 20 kilos aquí en la cabeza la pobre amiga señora computador o como le ponemos a ella y díganme que esto es un concurso de disfraces no porque si es una gala de moda la moda se está pasando ya últimamente no halloween pero existen personas que hacen halloween lo más lindo posible para los niños y luego existen personas como este amigo no se hace odios hasta pensaba que era un panda de verdad un panda bebé por un segundo miren qué perfección quién es que llegue a estas ideas dios mío o sea díganme mi gente esto no es lo más tierno que ustedes han visto en toda su vida el mejor bueno todos son los mejores del año que hizo este amigo que tiene las esposas bueno creo que el primero que no es un 10 de 10 por aquí el disfraz perfecto para los chicos que simplemente quieren que las chicas lo vean que han hecho ejercicio no me voy a quedar un poco a las pesas este amigo no solamente fue el mismo el disfraz sino que hasta su motocicleta y todo dios mío o una pasola miren esto me pregunto en verdad si la policía si ve esto te para o qué hace en verdad una vez cosa todos los días no solamente de que tiene la mascota más inusual que yo visto en toda mi vida para el como también le pone disfraces y aquí tenemos una granita porque no aquí nuevamente uno que vimos algo parecido creo el año pasado miren esto dice mío creatividad 100% aquí un vídeo como podría ver creo que por una hora y encuentra más detalles cada vez que nos fijamos aquí tenemos el papel de baño tenemos los piecitos aquí el pantalón está un poco bajado miren atrás como lo está agarrando esto es un 10 de 10 pero no 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 hemos tenido demasiado 10 de 10 este es un 10 millones de 10 y esto no hay que pensarlo pero la verdad es que se ve muy bien se ve y tenemos al chocer también vamos a ver y tengo que decir estos amigos parecen actores de verdad se ven bien hay que ser la verdad aquí el amigo da para ser joker y ella da para ser harley queen muy bien falta la ropita hoy bien combinaditos también ojo tengo que decir me encantó el nivel de detalle en esto y si estos amigos llegan a la fiesta se roban el show porque se roban el show definitivamente a que mira aquí no miren pensaba que era una combinación de alguien y es este amigo solo que debe de ir acostado en el suelo o sea esto debe de ser bastante incómodo no padre mío pero creativo definitivamente guau a que aquí las amigas y en esta ocasión son del equipo ferrari no en la fórmula 1 bastante interesante está bien combinada en este caso que yo que sé que es una ilusión óptica pero de que se ve genial se ve genial guau miren esto este fue tan bueno que hasta lo tuvimos que repetir oh dios mío y por qué será que siempre los chicos son las chicas en halloween y las chicas son los chicos si me entienden a mega policía y el novio es ¿de quién habrá sido esta idea? no voy a hacer nada al respecto mejor ya la dejamos ahí mejor acabó el video saludos a Edgar, a Alfida, a María, a Jessica y a Jorge si tú también quieres estar en los próximos saludos simplemente me hagas un comentario aquí debajo ahora aquí la última edición que hicimos el año pasado y hablamos en el próximo video